Mi nombre es Daniela Rodríguez. Hago ese digo como comunicado ante la opinión pública por los hechos ocurridos el día martes 16 de julio sobre las 2 de la tarde en el barrio San Luis del municipio de Arauca. Fui víctima de hurto modalidad raponeo. Dos sujetos en motocicleta me interceptan cuando yo iba manejando mi vehículo. Me roban mi bolso con herramientas tecnológicas de uso personal y laboral, mi celular, 500 mil pesos en efectivo y toda mi documentación, tanto bancaria como identificación. Por tanto, lo sigo, pero pues ellos emprenden la huida y pues de ahí me acerco a las instituciones competentes, a la Policía Nacional. Y pues en estos momentos nos encontramos en procesos legales con la Fiscalía General de la Nación para hacer justicia de este acto delincuencial. Hoy, como un joven, como líder social, temo por mi seguridad y la de mi familia. Por tanto, hago un llamado a toda la comunidad a que me ayuden a difundir y a compartir este video. Porque de pasarme algo o ellos remitir en contra de mi integridad, ellos serían los primeros responsables frente a este acto delincuencial. Por tanto, le agradezco a las personas que me conocen, a quienes han visto mi desempeño como líder social en el territorio, que no accedan a comentar, a hablar con nuestros sujetos, que de pronto puedan usar mis herramientas para comunicarse con ustedes y estafarlos. Que no hagan caso de lo que puedan escuchar de terceras personas sobre este acto delincuencial en mi contra. Gracias a todos quienes me han apoyado, a mis amigos, a quienes han escrito, a quienes me han llamado, me han contactado en solidaridad de este acto delincuencial en mi contra. Esta persecución que me hacen estos sujetos es algo que hoy me pone en una situación difícil. Por tanto, hago un llamado a la comunidad para que denuncie todo acto delincuencial. Se debe hacer justicia. En nuestro territorio no pueden seguir ocurriendo este tipo de actos en pleno día, en este municipio, en este territorio, de gente de bien. Debemos aprender a estos delincuentes.